Soy María de la Vega, trabajo en Airbus, soy ingeniera técnica de especialidad mecánica y Airbus es una empresa que se dedica a fabricar aviones, es una empresa internacional y yo trabajo en la planta de Puerto Real, en la bahía de Cádiz, que nos dedicamos a fabricar varias partes principales de la estructura del avión, entre las que se encuentra el estabilizador de cola. Llevo trabajando en Airbus 18 años y en estos 18 años he pasado por muchos departamentos, entre ellos calidad de producto, he pasado también por el departamento que gestiona las instalaciones, todo el edificio y todo el mantenimiento del edificio donde están las líneas de ensamblaje del avión. También actualmente estoy ahora en el departamento de compras de piezas de aviones, nosotros compramos las piezas de los aviones a proveedores y las ensamblamos en la planta de Puerto Real. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es ser un eslabón de la cadena, de la cadena de producción, de la cadena de ensamblaje, nunca mejor dicho, que el granito de arena que pongo yo en mi trabajo, entre mi granito de arena y el de todos mis compañeros de Airbus, pues da lugar a fabricar un avión, a que vuele y a que mucha gente pueda viajar por el mundo y entonces esa es la parte que más me apasiona. A mí desde siempre me ha gustado saber cómo se fabrican las cosas y bueno, un avión para mí es algo bastante importante y me satisface mucho participar en su fabricación. Lo que menos me gusta de mi trabajo, pues es que hay veces que no me gustan cómo se hacen ciertas cosas, me gustaría hacerlas de otra forma, lo que pasa que somos una empresa muy grande, tiene mucha burocracia y bueno, al final hay que hacer las cosas de una determinada manera que marcan y a veces me cuesta adaptarme. Yo estudié una carrera de ciencias porque yo iba día a día estudiando en el instituto, no pensaba más allá del día a día del curso que iba estudiando y yo iba viendo qué asignatura me gustaba más y qué asignatura me gustaba menos. La verdad es que desde siempre me empezó a gustar más matemática, física, química, luego ya me gustó dibujo técnico y bueno, cuando hubo que decidir qué estudiar, qué carrera estudiar, pues más que pensar en qué trabajo me gustaría ejercer en un futuro, pues pensé en qué asignaturas me gustaría seguir estudiando o qué me gustaría seguir estudiando y así poco a poco llegué a la conclusión de que me gustaba ingeniería. Yo creo que las ciencias en este mundo son muy importantes en el sentido que mejoran el mundo. Yo creo que la investigación y el hacer las cosas de distintas maneras, hacer cosas nuevas, al final nos da comodidad y nos hace estar en un mundo mejor. Ahora estamos además viendo cómo nuestras acciones repercuten en el mundo y a largo plazo y la investigación para poder seguir teniendo las comodidades que tenemos en un mundo más sostenible y que dure más a todas las generaciones venideras, pues también se logra a base de la investigación y de la ciencia. Entonces para mí creo que es muy importante la ciencia en este mundo. Os animo a todos, chicos y chicas, a que estudiéis ciencia, pero principalmente que estudiéis lo que os gusta, con lo que os sintáis más satisfechos y lo que os apetezca más estudiar. Y bueno, tengáis vocación o no, al final lo que os guste será lo que os haga felices y entonces pensar más en qué me gusta a mí hacer, qué me gusta a mí estudiar, más que en qué me gustaría trabajar o qué salidas tiene esta carrera. Ya en concreto a las chicas, porque es la Semana de la Mujer y la Ciencia, pues deciros que cualquier cosa que queráis hacer en esta vida, con constancia, con trabajo, con dedicación, lo podéis hacer. Todo lo que os propongáis y lo podéis hacer. Hay un mundo enorme ahí fuera de posibilidades y solo tenéis que decidir qué es lo que queréis hacer y poneros a ello. Así que nada, deseando que este año, aunque sea un año raro y no pueda estar en presencia con vosotros para contaros todo esto, que este vídeo os anime y os ayude a tener ahí un gusanillo de la ciencia. Un beso. Muchas gracias a todos por escucharme. Un beso.